Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andrupez y bienvenidos nuevamente al canal Andrupez Live, en esta ocasión es el canal secundario. Hoy día les voy a traer un partido simulación del próximo clásico de la siguiente temporada, el clásico 2020, Fútbol Club Barcelona vs el Real Madrid, con los nuevos fichajes, las nuevas contrataciones que ha realizado últimamente. Por ejemplo, en este partido he puesto a tres de contrataciones que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, como lo es Antoine Riezmann, Neto, que es el arquero, y también a Franky de Jong. Por su parte, en el Real Madrid les ubiqué a Eden Hazard, que lo tengo como capitán, ahí lo puse, y también al delantero Hobbit, el que se lució en la Bundesliga pasada. Entonces, este partido yo no lo voy a jugar, todo será el simulador de PES, a ver quién es el mejor dependiendo de las estrategias que yo les ubiqué. Y no se olviden todos apoyar este video con su like y su suscripción en el canal para más partidos simulaciones. Yo solamente les hago la intro y ahí les dejo con el partido, la verdad que está muy emocionante, yo ya me lo vi. Y quédense hasta el final, nos vemos en la próxima amigos, pasen bien, saludos. PES, 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 PES. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Barcelona, frente a Madrid Envío largo del arquero Casemiro Cross, la tira lejos de su campo Hazard La aguantará Va por abajo Tremendo corte, impecable, era peligroso La saca fuerte hacia arriba Rakitic, ahí va Abre el juego hacia la derecha Sargi Roberto Gran pase Aleja el peligro por ahora Pelotazo por abajo Le va a pegar La pelota se va muy desviada Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados Casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además suma gente al circuito ofensivo Hazard Hazard Abre el juego por la izquierda Casemiro Cuidado Esta puede ser muy buena Intenta un pase al vacío Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Qué pena No fue mala la idea Pero no llegó nadie No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio Barcelona Toca y toca Pero sin profundidad por el momento Suárez Suárez que se va a adelantar Rakitic La juega bien hacia adelante Se lanzan con todo en la contra La tira larga cerca del área La juega con el arquero El arquero la manda lejos Rechaza el balón para salir del ahogo La abre al sector izquierdo Buen pase La juega profunda Qué bien se desmarcó por afuera La cruzan al medio Chance clara de gol Así gana el balón Gran oportunidad Se la saca de encima Ojo que la defensa está mal parada Hazard Se hace esperar el gol Está todo demasiado parejo La abre al sector izquierdo Buen pase Abre la defensa con un pase entre líneas Saca el balón Y aleja el peligro Le faltó un poco de precisión Pero fue buena la intención Creo que el problema fue Que anunció demasiado ese pase La defensa anticipó la jugada Con mucha facilidad Abre muy bien la defensa con este pase Firme y atento para despejar Se la pasa al arquero Los jugadores al vestuario Porque el árbitro marca El final de los primeros 45 minutos Se ha terminado la primera parte Barcelona no pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre Gran trabajo del equipo Sobre todo Los defensores y los volantes Anularon el circuito de juego del rival Es más Creo que el arquero ni la tocó Nos vamos al entretiempo Sin goles Quiero creer que se los guardaron para la parte final ¿No? Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte del encuentro Barcelona ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad En este segundo tiempo No me quedan dudas De que lo va a conseguir Messi y el envío Aleja el peligro por ahora Cuidado Suárez, 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 Suárez Pero por favor amigo Así no se puede hermano No, así no Como le gusta probar al arco Tenía la red entre ceja y ceja Ahora Qué dominio de pelota tiene Impresionante El que recibe es Hazard La saca fuerte hacia arriba Suárez Abre el juego por la izquierda Pase largo por arriba de todos Gran corte Intercepta y gana el balón Griezmann Se hacen compactos Se cierran Bien por el centro Un embudo proponen Mucha gente en el medio Saben que el rival se inclina a atacar Con muchos centros al área Quieren poblar esa zona Para evitar que la pelota llegue a los delanteros Bueno, dale Veremos si les funciona Vamos a ver qué pasa Hazard Qué calidad Tony Kroos Daniel Carvajal Balón largo por arriba Con todo abajo Acaba de salvar a su equipo Daniel Carvajal Es un pase que rompe la defensa Esto es saque de banda Daniel Carvajal Ahí saque lateral Hazard Recibe el pase en el área Decide abrirla por la derecha Pasó muy bien Jordi Alba Jordi Alba Despeja ese balón que quemaba Rechaza la pelota Bien defendido Daniel Carvajal Hazard dominando el balón Hazard dominando el balón Abre la defensa con un pase entre líneas Tiro libre Tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Se nos muere el partido El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo Forzaron saque desde arriba Centro al corazón del área Rechaza el balón Metió el disparo ¡Cross! La saca corta Madrid Tiene una chance más Que puede ser la última Metela al área que se termina Si querés ganarlo Les quedan apenas segundos Para intentar hacer algo ¿Es ahora o nunca? Griezmann La juega larga A ver si llega Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio No se han sacado ventaja Esto sigue igualado A continuación Se define por penales A pesar del resultado El partido me gustó Fue entretenido No hubo goles Pero sí muchas posibilidades En las dos áreas Vamos a ver cómo se define todo El partido El partido terminó igualado En los 90 minutos Señoras, señores Amigos del fútbol Esto se va derechito A los penales Arranca la definición Mucha tensión Mucho nervio Un momento Magnífico Del fútbol Griezmann Se prepara Para ejecutar El primer penal Tiró El arquero Pelota Del arquero La pelota Es del arquero Que defiende Magnífico Los tres palos Allí va Se adelanta Para el remate Tiró Abajo Esquinado Contra el palo izquierdo Nada que hacer Gran definición A ver si consiguen Igualar las cosas Tiró El arquero Otra vez El arquero El arquero El arquero Magnífico Diego Latorre La figura De la cancha Es el arquero Fundamental Este penal Si lo mete Aumenta La ventaja A dos Allí va El remate Se adelanta Para el penal Gol Magnífica ejecución Le pegó Cruzado El arquero Para el otro lado Gran definición Allí va El remate Excelente El arquero Tapó El arquero Otra vez El arquero Magnífico El número uno Si lo mete Gana el partido Allí se va Preparando Para la tercera Ejecución Allí va El arquero Magnífica La respuesta Del portero A ver Si le da vida A su equipo Con este penal Tiene que marcar Sí o sí Si no Se les viene La noche Allí va Obligado Marcar El remate Gol Todavía sigue